Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rash, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! El día de hoy tendremos por aquí un haul. Les voy a mostrar como que diferentes cositas. Aquí pueden ver maquillaje, ropa, cartera, todo eso, zapatos. ¡Oh, Dios! Hay cosas aquí que me encantan. Me fascinan, me fascinan, me fascinan. Y son tiendas que usualmente no he pedido. Realmente hay una que es mi primera vez que pido y otra mi segunda o tercera vez porque en verdad es un poquito cara. Pero bueno, quiero mostrarles todo. Y bueno, vamos a empezar con este que es el paquetito más pequeño, pero a mí me encantó. O sea, ¿ustedes sabían que cada día o cada momento tiene como que una luna? Ese es el eslogan de ellos y estoy súper, súper enamorada con la temática y con todo de esto. Resulta que esto es una tienda que trabaja todo como que en base a la luna. Y sí, suena un poquito extraño, por eso se los voy a explicar. Cada día tiene una luna diferente. Entonces, aquí puedes mandar a hacer tus accesorios. Hay pulseras, hay collares, hay diferentes cosas. Hay anillos, hay muchísimas cosas en verdad. Me gustaron bastante. Y bueno, pues ahí pones el día especial, el día, el mes, el año, todo eso. Y te hacen tu accesorio con la lunita que había en ese momento. Entonces, me pareció algo súper chulo, no sé. Principalmente como para regalo. Me parece algo demasiado hermoso. Y bueno, pues yo mandé a hacer esta. Aquí está mi fecha de nacimiento. Me mandaron todos los datos aquí. Esta tienda se llama Mon Glow, obviamente, de luna. Pero la verdad es que la temática me encantó demasiado. También puedes como que combinar lunas. Por ejemplo, esta es solamente una. Pero hay otros accesorios que puedes poner dos lunas e incluso tres. Cuando nazca mi pequeño bebé, quiero mandar a hacer una con la fecha de Wissy, la mía y la del bebé. Y simplemente mandé a hacer este para ver, para la calidad y todo eso. Creo que es un regalo perfecto para tu novio o novia, si me estás viendo y eres hombre. Para tu mamá, para tu papá, para cualquier persona, para tu amiga. El día que hicieron una promesa importante o el día que se conocieron, no sé. En fin, me gustó muchísimo y quería compartir eso con ustedes. Y bueno, lo segundo que tengo por aquí también es algo que me emociona muchísimo. Esta ya es mi tercera cartera, Teddy Blake y esto es una marca de cartera italiana. O sea, de verdad, la calidad está demasiado, demasiado buena. Ya tengo dos videos aquí sobre estas carteras. Y bueno, esta fue la pequeñita que ordené. Esta en verdad me gustó muchísimo. Me la puedo poner como crossbody, o sea, como cruzadita por aquí. Y también la puedo utilizar así. Otra cosa que creo es que me la puedo poner como cangurera. O sea, ¿saben? De estas que van aquí como riñonera. Eso se llama diferente en cada país. Esta aún no la he estrenado, pero estoy súper ansiosa por ya hacerla. Y la pedí en gris porque es que ya tengo una negra. No de esta marca, pero tengo una negra que me está gustando muchísimo. Y bueno, pues quería variar un poquito de color. No se ve de esta manera. Es de excelente calidad. Ya sé que dije calidad, pero es que en verdad son muy, muy buenas. También tengo que decirles que estas carteras no son tan, tan baratas. Así que no sé si tengo un cupón de descuento. No estoy segura. Pero si no lo tengo, les voy a pedir a ellos que me envíen uno. Y se los dejaré allí debajo en la descripción. También el link de la página y el link de esta cartera. Bueno, seguiré hablando de ella. Es una carterita así. La abres y es como si fuera acordeón, ¿saben? Como bien dobladita acá. Y para ser tan pequeñita, creo que caben suficientes cosas. Tiene como que un bolsillito aquí para el teléfono. Y este cipersito aquí para entrar dinero así como que suelto. Creo que el tamaño está súper, súper bien. Aunque, no voy a mentir. Cuando la vi en la página, pensaba que era un poquito más grande. Pero bueno, creo que está bien así. Y este es el plastito. Strap mango. No sé cómo se llama esto. ¿Cómo se llama esto? Que trae. Y está combinado en color plateado. Lo cual me gustó. O sea, porque siento que es un poquito diferente. Normalmente estas cosas siempre vienen en dorado. Y este me gustó mucho. Viene combinado con el nombre. Aquí dice Teddy Blake New York. Y se ve así, no sé. Estoy súper enamorada. Ya estoy muy ansiosa por usarla. Seguramente cuando la abuse me tomará una foto o algo así. Y si me la tomo, obviamente la voy a compartir por Instagram. Así que sí, esta es mi nueva cartera. Y estoy súper feliz con ella. Otro paquete de Pop Beauty. Dijo otro porque realmente en los últimos haul siempre hay paquetes de Pop Beauty. Y esta vez me enviaron algo que me gustó demasiado, demasiado, demasiado. Y ya lo utilicé. No sé si por las luces puedan ver. Pero aquí tengo como que un brillito. Que incluso era este que estaba aquí y estaba utilizando. Son unas sombritas que vienen así en esta presentación. Y wow. O sea, yo nunca había tenido una sombra de estas. Son como sombras así como pigmentos. Vienen como tipo si fueran un gloss. Y en verdad están demasiado, demasiado hermosos. Yo, yo ahora lo tengo aplicado. Pero me lo apliqué con el dedo porque no quería como que fuera uff. El súper brillo. Y en verdad me gustó muchísimo. Y no sé por qué todo el mundo siempre compara los pigmentos así con los de Stila. Pero creo que se parecen los de Stila. Yo no tengo ninguno. Siempre veo videos acerca de esos pigmentos. Así que seguramente se parecen. Y otra cosa que ya destapé y no sé dónde andan dos. Creo que están en mi cartera. Son estos, vamos a decirle labiales. No son como si fueran labiales en sí o sí son labiales. Ustedes verán y me entenderán y me ayudarán a saber si son labiales o qué. Pero bueno, esto es de Urban Decay. Y me encanta. O sea, tenía demasiado tiempo que un producto como que no me gustaba así tanto, tanto, tanto. Y esto es como si fuera un tinte, pero no es un tinte. Es algo así, miren. Y tiene una textura. Recuerden estos rubores que no eran ni líquidos ni eran como que en pasta. Eran como foam o algo así. No sé si esa palabra cabe dentro de la descripción que yo quiero dar. Pero miren, es algo así y te lo vas poniendo como que en el medio. Bueno, no tiene que ser en el medio, puede ser en la boca completa. Pero vi unos videos y creo que se ve más bonito cuando lo utilizas en el medio. Y te lo vas como que difuminando. Siento que esto da un acabado tan, pero tan bello. Y en verdad me encanta. Oh, por otro lado, yo me lo puse con el dedo, pero trae, ouch, esta cosita aquí. Que puedes aplicártelo así, pero yo siempre prefiero el dedo. Por eso yo siempre ando toda sucia por todos lados. Ahora sí pasemos a esta tienda. Oh, wow. Tengo que decir que cuando entré a la tienda yo me quedé como, what? O sea, yo pensaba que era una tienda de disfraces. Lo voy a decir así. Obviamente no de disfraces, pero se veía un poquito extraña. No sé, se veía como que rara para mi gusto. Pero, oh Dios. Cuando empiezas a buscar, empiezas a encontrar muchísimas cosas que están en verdad súper, súper chulas y bonitas. Y me encantaron. Y bueno, aquí no tengo nada porque saqué lo que venía en esta caja. Así que tengo que buscarlo y espérenme. Y las zapatillas que venían en esta caja son estas. Y están demasiado, demasiado hermosas. Estos colores me encantaron. Son colores neón. Y la tienda de estas se llama Dolls Kill. Así se llaman. Y están demasiado bellas. No sé, todo el mundo que mira estas zapatillas siempre me pregunta que de dónde son. Y ahora sí, lo que estaba en esta caja era este paquetito. Que lo puse ahí cuando me llegó porque quería mostrárselos. Esto me lo envió Benefit. Y son sus nuevas bases. La de Hello Happy. Me enviaron cuatro tonos para que yo consiguiera el mío. Y también me mandaron este labial. Es como si fuera un labial rojo. Se los voy a mostrar. Se ve así. La varita viene aquí de adentro. Y el labial se ve así. Lo voy a probar para ver qué tal. Y luego les voy a contar sobre esto. Y también me mandaron un Precisely. Por fin creo que aprendí a pronunciar eso. Se me hacía complicado. No sé por qué. El lápiz de las cejas. Y estoy súper, súper obsesionada con este lápiz. Últimamente. Se ha convertido en mi producto para cejas favorito. Y seguimos con esta tienda. También tengo esto. O sea, ordené esto. Porque me pareció súper, súper diferente. Saben estos zapatos que uno utiliza como que para bañarse en la playa. O en el río. O cosas así. Y vi estos con esta formita de botitas. Que me encantaron muchísimo. Vienen con este zipper. Y se ven de esta manera. No sé si son ideas mías. Pero sentí que estaban súper diferentes. Y que estaban súper, súper bonitos. Y bueno, pues lo pedí. Para cuando vaya a la playa. O vaya al río. Y cosas así. Pueda ponérmelo. Y me encantaron. También pedí esto. Que es como un vestido teacher. Saben que yo amo este tipo de cosas. Y ya está en pelcha. Aún no lo he utilizado. Pero lo tenía como que guardadito. Y este me encantó. Porque decía Facebook. Y otra cosa que pedí. Fue esto. Ayúdenme a saber. ¿De qué es esto un uniforme? O sea, le he preguntado a Wisi. Y a todo el mundo. Porque yo sé que hay un uniforme con esto. Y no sé qué es. No sé si son las personas de la grúa. O no sé si son los bomberos o no son. Pero es algo como de la ciudad. ¿Saben? Algún trabajo de esos. Pero no sé cuál. Y bueno. Esto es como si fuera un impermeable. No lo es. Y es así. Es también como un vestidito. Y está súper, súper cómodo. Esto me lo puse la semana pasada. Y en verdad. Varias personas me dijeron que le gustaba mi jacket. Que amaban mi jacket. Y que dónde lo había comprado. Entonces, sí. Es ese y esta página. Y también me encanta. Ahora sí. Dejé lo mejor para el final. Oh, Dios mío. Hacía demasiado tiempo. Yo no me enamoraba tanto, tanto, tanto de algo. Y díganme ustedes, antes de que lo vean, si esto no se parece a Lady Gaga. Miren qué cosa tan hermosa. Yo no sé si son ideas mías o esto en verdad está un poquito exagerado. Cuando yo lo vi en la página, lo entré en el carrito como dos o tres veces y lo saqué. Porque sentía que estaban muy exagerados. Pero en verdad yo lo pedí y me encantaron. Son estas botitas de aquí. Que están así llenas, llenas de este tipo de apliques. Estrellitas, corazones, piedrecitas. En verdad están súper pesadas. Pero también están muy, muy cómodas. Vinieron con repuesto, por cierto. Pero están demasiado bellas. Aún yo no las he estrenado. Pero estoy súper ansiosa. Creo que este fin de semana las voy a estrenar. Y sí, me encantan demasiado. Yo sé que son un poquito extrañas. Pero digan ustedes, ¿este es su gusto o no es de su gusto? O mi gusto está un poquito extraño. Déjenme saber en un comentario. Porque yo no quiero sentirme sola. En este sentimiento. Y sí, están súper enamoradas. Y están súper, súper recomendadas. Y bueno señores, esto ha sido todo por el video de hoy. Creo que no fue un video tan largo. Creo que no. Nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse. Regalarme un like. Y recuerden que yo los quiero mucho, mucho, mucho. Bye. Mua. 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 Mua.